Música Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Mercado es calidad. La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas. Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides del mercado a tu mesa. Como a la calidad de un mercado en ningún sitio. Inmejorable. Mercados de Ceuta. Lo tradicional, lo de siempre. Música 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 Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Gran Vía. Hoy trataremos de analizar una situación que preocupa a los Ceutíes desde hace unos pocos años. Una de las cuestiones que más nos preocupa. Estamos a una semana de la concentración del 22 de marzo, donde tanto empresarios como sindicatos han convocado a los Ceutíes por una frontera digna. Contamos hoy con la presencia de Joaquín Mollinedo, secretario general de la Cámara de Comercio. Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, por invitarnos. Un placer. Y Emilio Postico, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, de Comisiones Obreras. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya me he aprendido lo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que tarda uno tiempo. Yo todavía no. Bueno, más o menos, ya nos vamos conociendo un poco todos. Lo que pasa es que nos hemos conociendo tanto que esto parece que está repetido, porque es una situación esto de sentarnos a hablar de la frontera, que estamos viviendo año tras año y prácticamente en las mismas condiciones. ¿Recordáis esto? Perdón. Las redes sociales seguirán adelante durante el mes de mayo en sus exigencias de soluciones a la actual situación de la frontera. Si bien no está claro qué tipo de movilización se va a realizar, lo que sí han explicado es que van a seguir adelante con sus medidas de presión para pedir soluciones a un problema que sigue sufriendo toda la población COT. Bajo el mismo lema que la última movilización desarrollada por una frontera fluida y segura, representantes de las distintas instituciones están planificando reuniones con asociaciones, colegios profesionales y otros colectivos afectados por este grave problema con el fin de que se unan a estas acciones de presión. La fecha prevista para esta nueva movilización será en torno al 22 de mayo, aunque por el momento no se ha determinado su forma. Los agentes sociales esperan que en esta nueva cita se produzca una mayor representación de todos los colectivos, desde empresarios y trabajadores a ciudadanía en general, ya que día a día todos ellos deben soportar las graves consecuencias derivadas de las retenciones en la frontera del Tarajal. Ya ha pasado algún tiempo y esta no era la única, sino simplemente la última de las concentraciones. Emilio, ¿qué ha cambiado desde este último momento a hoy? Pues lamento decir que, además, es lamentable que tengamos que estar aquí hablando de este problema después de tantos años, de no haber visto ni un solo cambio en las reivindicaciones que la ciudadanía, en este caso no como sindicato, sino la ciudadanía en general, venimos realizando al Gobierno para que a este problema de una vez por todas se le dé algún tipo de solución. Digo lamentable, y seguimos aquí, porque volvemos de nuevo, después de dos años, a volver a hablar de este gran problema que está trayendo, por decirlo de alguna forma, la ruina tanto a las empresas como a los propios trabajadores, porque dependen de estas propias empresas. Y que al Gobierno, bueno, pues no se le vea absolutamente nada. Es que no vemos ningún gesto ni nada, ningún tipo de solución, ninguna propuesta, absolutamente nada. Por lo tanto, vuelvo a decir, es lamentable de que tengamos que estar aquí de nuevo, volviendo a exigirle al Gobierno e intentando convencer a la ciudadanía de que esto hay que dar una solución como sea. Joaquín, normalmente sindicatos y empresarios solían estar en puntos enfrentados de la mesa, algunos defendiendo sus intereses. Sin embargo, en el asunto de la frontera, habéis hecho un frente común, las organizaciones empresariales y sindicales de Ceuta, porque esta manifestación del 22 de mayo la convocáis en conjunto. Entiendo que es un ejemplo de la gravedad de lo que supone la frontera para Ceuta y la situación actual. Sí, pero mira, yo creo que en este caso también creo que es muy importante destacar que esta nueva concentración no aglutina solo a empresarios y sindicatos, sino que se ha expandido o se ha invitado a diferentes, como habréis visto en los medios de comunicación estos días, a diferentes entidades del tercer sector, de asociaciones. Es decir, que no solamente en este caso estamos solamente los que son empresarios y sindicatos, sino que empiezan a participar otras asociaciones y otras entidades, que representan también al ciudadano normal de Ceuta, al Ceutí, y que están interesados y preocupados por la situación de la frontera. Es decir, que realmente yo creo que en este caso sería interesante, porque es importante hablar de una representación de toda la sociedad de Ceuta. No son todos monopolizarlos nosotros, porque yo creo que es importante darle cabida a todo aquel que quiera o que se represente y quiera participar. Sí, es cierto que vosotros sois los que habéis convocado a instancia en la asociación, pero en los medios de comunicación, Ceuta y Televisión concretamente, ya llevamos anunciando que muchas otras asociaciones que no tienen cariz ni sindical, ni empresarial, ni siquiera político muchas veces, se suman a apoyar esta situación. Es el ejemplo de lo que afecta a estos Ceutas. Es que es normal, en este caso es que tenemos que estar unidos, porque es que decimos, vamos a ver, los sindicatos podemos tener discrepancias con los empresarios a la hora de exigir mejoras en las condiciones laborales. Es normal, eso es una cuestión normal, porque es la única forma de que podamos mejorar y que el empresario mira por sus propios intereses. Pero es que en este caso el problema de la frontera está perjudicando a las dos partes, a los empresarios y a los trabajadores. Si la empresa desaparece, no hay trabajadores, por lo tanto luego no tendríamos nada para discutir ni pelearnos. Por lo tanto es una cuestión que si no la luchamos juntos, pues nos perjudicamos a los dos. Por eso te diría más, es un problema ya no solamente sindical ni de empresa, es un problema general de la ciudadanía, porque la ciudadanía son trabajadores y la ciudadanía la compone también empresarios. Por lo tanto, si en este tema no nos ponemos juntos a pelear por el interés de ambos, la verdad vamos mal. Por lo tanto yo creo que en este tema no podemos hablar de sindicatos y empresarios, sino de toda la sociedad de esta ciudad que tiene que ponerse en pie de guerra para intentar solucionar su futuro como ciudad y como tierra. La frontera evidentemente es un problema complejo que tiene muchas vertientes, quizás la más llamativa para los ciudadanos, aunque no es la única, son estas enormes colas que se montan casi a diario, llegan a veces hasta la playa del Tarajal o incluso mayor. Esto afecta evidentemente al ciudadano que no puede transitar por ahí, pero también afecta a la llegada de los clientes potenciales de Marruecos, que son los que realmente traen ingresos a Ceuta. ¿Esto tenéis una idea aproximadamente de qué se está perdiendo económicamente o cómo está afectando a la economía de Ceuta? Porque se habla de cierre de empresas y de... Sí, hombre, yo creo que el impacto real lo vamos a conocer ahora, que en principio que hace un año, por ejemplo, de lo que está hablando de la manifestación que tuvimos los empresarios convocados por los trabajadores delante de la ciudad autónoma. Y los principales empiezan a aparecer síntomas, empiezan a aparecer datos como, por ejemplo, la importación de elipsis, la EPA, es decir, esos datos también tardan en trasladarse a la macroeconomía o la microeconomía de Ceuta, ¿no? Pero lo que está clarísimo, nosotros pulsamos con los empresarios que hay un daño muy importante, hay un daño en el tejido productivo de empresas que están empezando, y lo vamos a ver ahora en Impostos Sociedades, a una disminución drástica de su beneficio o de las ganancias que han tenido, entrando muchas en pérdidas, de que hay una situación real, no solamente de las gran empresas, estamos hablando del pequeño comercio, el pequeño comercio está muy preocupado porque el verano ahora mismo es para ellos fundamental, ¿no? La campaña de verano, la campaña de llegada de turistas marroquíes, de la operación Paso del Estrecho, y depende en gran parte de medida su supervivencia, tanto la campaña de Navidad como la campaña de verano. La campaña de Navidad no fue buena, y muchas empresas esperaron a rebaja, que se remontó un poquito para mantenerse, pero no hace falta nada más que darte un paseo por la zona comercial de Ceuta para ver cómo está, y los locales que hay vacío, y vacío en zonas estratégicas de la ciudad que hace tres o cuatro años era impensable que tú tuvieras determinados locales que tardaran en alquilarse tres o cuatro meses, como llevan libre, y eso era impensable, y eso es un poco la muestra de lo que hay real. Hay una cosa también, no solo por ejemplo, que hemos visto, la Cámara está en la Comisión de Ayudas FEDER, que concede la ciudad, y en las dos últimas sesiones de aprobación, los proyectos empresariales relacionados con el comercio han desaparecido, es decir, casi todo lo que solicita la gente al mismo son servicios, de bares, de restaurantes, o de lo que sea, pero el comercio ya no solicita ayudas, ¿no? Entonces eso es un poco de cómo va marcando la tendencia, los datos reales y empíricos los veremos ya mismo, pero que nosotros con las empresas tratamos, y sabemos perfectamente la situación que están pasando muchos empresarios, y que muchos empresarios están aguantando y están aguantando con su propio patrimonio, si ya están pequeños autónomos, pues están aguantando, pues no, pues metiendo dinero de su propio patrimonio, y bueno, y que eso, y el ambiente en la calle se ve, es decir, yo creo que cualquier persona que pasee por la calle ahora mismo no se ve la alegría que se podía ver hace dos años en Ceuta, es decir, que no hace falta muchas veces ver datos macroeconómicos, microeconómicos, para ver cómo se está desenvolviendo la ciudad y por dónde va, ¿no? ¿Otro los sindicatos han percibido también esta situación? Bueno, ¿en qué noche de que haya más desempleo relacionado con...? No, el desempleo lógicamente se está viendo, se están viendo despidos, se están viendo muchos conflictos laborales, lógicamente el empresario intenta por todos los medios mantener sus beneficios, y al final quien sigue, viene pagando los platos, es el trabajador, y claro, lógicamente se está viendo porque, bueno, por lo que decía aquí, falta personal, y es una pena porque se estaba introduciendo un turismo, por decirlo de alguna manera, marroquí de calidad, donde venían a Ceuta y están gastando dinero, y yo te puedo decir a nivel sindical, dónde ha llegado la protesta de nuestros propios compañeros que antes venían por Marruecos a través de Tánger, en avión, y se han pegado hasta ocho, nueve horas en la frontera esperando para entrar a Ceuta, donde decían, ya no vuelvo más por Marruecos, ¿no? Es decir, que no solamente era cuestión de turismo, sino incluso del propio Marruecos, yo creo que le está afectando también el que la gente pueda venir por aquí por Ceuta. Por lo tanto, no digo a comprender cómo puede haber esta pasividad por parte del gobierno en buscar una solución, que yo creo que la tiene que haber, porque si el problema es el atasco de la frontera, yo no creo que eso sea tan difícil de solucionar, no lo creo, por lo menos creo yo, al igual me equivoco, ¿no? O serán otro tipo de problemas políticos o relacionados con el país vecino, ya no lo sé. Pero si es problema de frontera, yo creo que eso es fácil de solucionar. Creo. Entre las soluciones que se apuntaban, además evidentemente de la conversación con Marruecos, se hablaba de hacer un desdoblamiento de la Nacional 352, esta famosa esplanada de embolsamiento mientras se produce el desdoblamiento, que ya se habían iniciado las actuaciones. ¿Vosotros tenéis noticias de que alguna de estas actuaciones, ampliar la carretera hablando llanamente o crear la esplanada para crear una zona de embolsamiento, ¿se ha avanzado algo? ¿Vosotros tenéis noticias de que se haya avanzado algo al respecto? Bueno, noticias que tenemos son las que vosotros conocéis, en ese sentido, cada vez que hay una noticia, que nos comunican una noticia, por lo menos a nosotros, se hace a la vez una noticia pública. ¿Es que se hace una fiesta, no? No, se hace una noticia pública, es decir, que lo comunican a los medios de comunicación, es decir, yo no tengo ninguna información que te diga el embolsamiento que dijeron para junio, se va a adelantar o se va a detasar. No, nosotros igual que nos comunicaron que se detasaba, hasta junio lo comunicaron los medios de comunicación, es decir, nosotros de Cámara, por lo menos, no tenemos ninguna información especial, diferente a la que luego os comunican a vosotros como medios. O sea, ¿estáis en la misma certidumbre que estamos los demás? Tenemos la información, pero no tenemos las obras, es decir, que se dice, sí, se va a hacer esto, pero no se ve, no se ve, porque el problema sigue, se sigue manteniendo. Sí, se están viendo vallas, pero solamente se ven vallas, no se ven que se inicien obras o que se vean rapidez. Y yo creo que con la importancia, la problemática, que es la frontera, yo creo que tenía que haber sido objetivo número uno de solución y de reparación del problema, antes que otras, que también se están haciendo de gran envergadura. Por ejemplo, la Gran Vía se la ha metido rápido, mano al tema, yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero vamos, yo no creo que tener una Gran Vía muy bonita valga para algo si nadie viene a verla. Bueno, precisamente, estábamos viendo las primeras actuaciones para el puente elevado que hay en Miramar, que también lleva muchísimo esperando, y esto, justo en esta época, está provocando retenciones, aumentando de retenciones. Es evidente que para meterse en obra va a afectar hasta que se solucione, pero de momento, las actuaciones grandes, y yo soy una persona que pasa habitualmente por ahí, no las he visto, con lo cual me planteo, me he preguntado esas cosas. El tráfico es uno de los factores principales, evidentemente, otro fundamental es el tema de los polígonos del Tarajal. Los polígonos del Tarajal, ahí tienen una doble vertiente, por un lado están los comercios que se dedican a la venta del porteo, y los comercios que son los que durante toda la vida han estado vendiendo para Ceuta, y que tienen otro tipo de inquietudes. Parece que esos dos sectores están un poco en conflicto, se están planteando incluso si habría que suspender el porteo. ¿Vosotros cómo valoráis el negocio que se genera en el polígono? ¿Cómo beneficia a Ceuta? Bueno, es decir, vamos a ver, el negocio que se genera en el polígono, siempre y cuando, que hay empresas, es que yo creo que lo que no se puede hacer es meter a todas las empresas en el mismo saco. Por eso yo hacía esa diferencia, Es decir, incluso empresas que se dedican al porteo, o que venden para Marruecos, lo que podemos llamar comercio atípico, hay empresas que están perfectamente regularizadas, que pagan su hacienda, que pagan su asocio social, y que entonces realmente, a mí no me parece, a mí todo lo que, todo el empresario que genera una riqueza, y sobre todo está al día en sus impuestos, sus obligaciones, tanto fiscales como de asocio social, bienvenido sea. Otra cosa son las empresas que efectivamente conocemos, que hay en el polígono, que hay a veces en el polígono, o incluso que no están ni ubicadas en el polígono, sí que hemos visto casos de camiones que han llegado al polígono, o que han descargado sin tener una nave propia, eso es otra historia. Es decir, eso sí, evidentemente, hay que luchar contra ese fraude, y yo creo que una de las medidas que siempre, que siempre desde Cámara, de Confesión, y de Mimicato, y cualquiera, es luchar contra el fraude. Pero el fraude, yo creo que empieza desde las exportaciones, como están haciendo, a visitar en situ. Pero hay empresarios allí, que sí están desarrollando. Una cosa es, yo creo que el comercio atípico, es decir, personas que venden normalmente, y luego cómo se transporta, y otra cosa es el fraude, de empresas que vienen, que no cotizan en la social, no cotizan en la hacienda, sus trabajadores no están dados de alta, etcétera. Yo creo que tendremos que diferenciar dos cosas. Y no meter a todas las empresas en el mismo sitio. Porque a mí las empresas, si luego el comercio atípico, bueno, sale por comercio atípico, pero la empresa está perfectamente regulada, etcétera, yo creo que genera riqueza en Ceuta. Emilio, ya en alguna sesión plenaria, incluso algunos de los diputados de Ceuta, del Partido Popular, decían que quizás sea el momento de plantearse, si hay que elegir entre el turista que viene a invertir en Ceuta, o el comercio atípico. ¿Crees que estas dos opciones son excluyentes? No, yo creo que las dos opciones se pueden llevar a cabo, no tienen por qué perjudicar a otra, lo que sí es que hay que organizarlo en condiciones. Es decir, si aquí viene un, como dice, perdona, Joaquín, como dice Joaquín, cumple los empresarios con sus obligaciones fiscales, y sus obligaciones pagan sus impuestos, tienen a sus trabajadores asegurados, esas personas están haciendo negocios, es verdad que es atípico porque es una venta rara. El problema es cómo lo pasan y qué problemas están dando este tipo de comercio. Lo que hay que es regularizarlo y organizarlo para que este problema que ocurre en la frontera no ocurra, y se le dé paso a las personas que vienen de otra forma, vienen a Ceuta a visitar y vienen a las tiendas a comprar. Son dos cuchillos totalmente distintas. Tampoco podemos perjudicar a personas que se están ganando la vida de la forma que se las están ganando, independientemente de que estos empresarios que están vendiendo también están haciendo negocios. Pero estas personas también están viviendo a consecuencia de esas. Y es decir, por tener un turismo, porque si esté mal organizado, no podemos perjudicar a otro tipo de personas que se están beneficiando, ya no solamente como comerciante, sino a las personas que hacen el porteo. Lo que yo creo que hay que organizarlo de forma que ninguna de las dos puedan interrumpir el negocio de los dos empresarios que venden o que comercian con ese tipo de productos. ¿Tú crees que son dos tipos de negocios compatibles o que son excluyentes? ¿Habría que terminar eligiendo o no? Yo creo que, como ha dicho el compañero, organizándolo bien y disponiendo los medios humanos y físicos que se necesitan, porque son las cosas que yo creo que había que hablar, es decir, en el sentido de las fronteras. Las fronteras no solamente estamos hablando de las infraestructuras necesarias, que hemos dicho, que yo creo que el embolsamiento, por ejemplo, puede ayudar bastante a la organización, pero es que las fronteras necesitan medios humanos, es decir, urgentemente, es decir, medios humanos en forma de guardia civil, de policía, o como en su momento se lanzó la ciudad de seguridad privada que complemente a la labor de los agentes de seguridad pública. Pero yo creo que teniendo los medios es compatible. El problema, claro, es que cuando no tenemos, cuando no se disponen los medios necesarios para poder llevarlo a cabo. A lo mejor es que sin medios no es viable ninguna, pero ni es viable el comercio, ni va a ser viable el comercio atípico, ni va a ser viable el turismo, porque es que siempre necesitas medios para organizar ese tipo de situaciones. Es decir, que también una de las cosas que cuando lanzamos el tema de la frontera, de por qué no pasa, evidentemente, Marruecos también tiene su parte, pero nosotros tenemos una parte importante de nosotros y nosotros lo hemos visto. O sea, creo que cuando tú analizas los recursos humanos que tenemos en la frontera, no son, creo yo, adecuados o suficientes para lo que siempre decimos, que es una frontera no solamente de España, sino de Europa. Es decir, que tendría que estar dotada de medios y de tecnología, que es el que llegamos tarde. Es decir, que evidentemente se ha presentado un proyecto de nuevas fronteras que es muy interesante y yo creo que es muy bueno, pero eso va a tardar unos años. Eso va a tardar mínimo tres, cuatro años, como mínimo cinco, pero porque todos sabemos que la Administración del Estado, mientras que licita, diseña, etc., cumpliendo la ley, es que no puedes hacerlo antes. Pero mientras tanto, habrá que dotarle de la herramienta que tengamos a disposición para que sea una fluidez, una fluidez para que permitan entrar. Lo que parece claro es que el Tarajal 2, que se nos vendía como una gran solución, ha mejorado la situación, pero no ha sido la solución que se esperaba. El problema sigue prácticamente igual, no se ha visto ningún cambio porque las colas siguen existiendo. No se ve ninguna fluidez en el paso de la frontera. Yo coincido con Joaquín que sí, que hay que dotar de más personal, de más medios, para que intenten que el embudo que se forma ahí desaparezca. Es que no hay otra forma. Y lo que es una pena es que en una frontera europea, porque tenemos que decir que nuestra Euta es española y España depende de Europa, se den, hayan muertes en esta frontera a consecuencia de que, bueno, esté como esté. Es tercermundista, porque no se puede decir de otra manera. Esto no tenía que ocurrir, pero no tenía que ocurrir ni porque España lo coincidía ni porque Europa tampoco lo debía, porque es la puerta de Europa. y estamos dando una imagen vergonzosa ante Europa porque permitimos lo que está ocurriendo. Las colas que se forman y yo estoy temiendo ahora cuando llegue el paso del estrecho que vengan los musulmanes a su tierra, lo que puede ocurrir ahí en la frontera, porque es que estamos hablando del verano, del verano que vienen chiquillos, que vienen de todo, yo no sé cómo lo van a hacer, a no ser que hagan algunos aparcamientos por aquí en Algeciras como tienen y los tengan ahí días y días hasta que vayan entrando en su tierra, yo no sé lo que va a pasar porque yo no le veo solución de momento a este problema. Este proyecto que comentabas hace un momento, yo lo he visto, supongo que lo hemos visto a la mayoría, visualmente es muy llamativo, seis carriles, amplitud, una frontera inteligente con medios rápidos para poder identificar a la gente y pasar, esto es un proyecto casi, casi muy ambicioso, pero vosotros pensáis que esto, aunque sea de aquí a cinco años, va a ser viable, se va a poder hacer. Yo, a ver, el proyecto creo que tiene un presupuesto de 20 millones de euros, es decir, eso para el Estado, la Administración General del Estado es una cosa importante, 20 millones de euros, César, tú y yo, no es dinero, es mentira a mí, creo, creo que quedan 20 millones, me parece, es que si el Estado tiene voluntad, lo hará, se refiere a por qué, porque 20 millones de euros en una obra simbólica y tal, en la magnitud de lo que está la Administración General del Estado, no es presupuesto, y además me imagino que lo citarán años por año, es decir, que eso no, yo creo que si lo quieren hacer, lo van a hacer, el problema que nosotros hablamos muchas veces es que la Administración es la diferencia de tiempos entre lo que es la Administración y lo que es el mundo empresarial y la ciudad, ¿no? En el sentido de que es verdad que para una Administración a lo mejor tres años no es tiempo para hacer determinadas cosas, porque es verdad que tiene su plazo, su tiempo, para una empresa no tres, sino seis o un año, significa el cerrar o no el cerrar. Entonces, aparte de que evidentemente hay que buscar una solución a largo plazo, que me parece muy interesante, que se ponga ya la, para intentar llegar a una solución dentro de cuatro años y tengamos lo mejor medio posible, hay que dar soluciones alternativas, porque dentro de cuatro años yo no garantizo las empresas que estén en Ceuta y el nivel de empleo que tengamos en Ceuta. Hay que dar mientras solucionar alternativas y solucionar alternativas urgentes y rápidas, pero porque siempre hemos dicho que no es lo mismo, que seis meses para una Administración no es nada, pero que para una empresa entre una campaña de Navidad y una campaña de Verano puede ser que diga, mira, que ya no más y se cierra la empresa y se despide a los trabajadores. Ese es el tema por el cual nosotros siempre decimos es que hace falta rapidez, pero por eso, porque claro, las empresas aguantan lo que pueden aguantar y después de eso ya no hay más remedio. que cerrar o anteal. Seis meses sin ingresos significa enormes pérdidas. Estamos hablando de que sí, que es lógico crear una solución definitiva a largo plazo, pero hasta que llegue ese plazo haya que ver alternativas posibles. Vosotros, una de las cosas que tú mencionabas también antes, Emilio, es lo de las muertes. Si llegar al extremo de las muertes, en la situación que viven los portadores, no solamente las portadores sino los portadores de Ceuta, ya no solamente por la cuestión económica sino por la dignidad humana. Esto, a mí me extraña que en una ciudad europea se siga manteniendo. Supongo que vosotros tenéis bastante... Síndicalmente se han denunciado en todos los foros que se han podido denunciar y siguen denunciando. Es, como decía, una vergüenza que en un país europeo que se supone avanzado estén ocurriendo las cosas que están ocurriendo y que no se pongan remedio porque lo que estamos diciendo, igual que decía Joaquín, es verdad que hay un proyecto de solución de la frontera de dos a tres años pero junto a ese proyecto tienen que haber soluciones alternativas para que no ocurra lo que dice que puede ocurrir porque habrán empresarios que aguanten tres años pero hay empresarios que en cuatro o cinco meses si no ven solución al problema tienen que echar el cerrojo y no solamente se perjudica a ese empresario sino a los trabajadores que están con él. Y hay que buscar alternativas. ¿Y alternativas? Bueno, pues muchas de las reivindicaciones que hemos dicho nosotros que problemas que hay en Ceuta es el alto coste del barco o habrá que buscar soluciones y eso sí lo tiene la mano el gobierno. Eso sí, por lo menos, hasta que haya una solución de la frontera. Bueno, pues abarata el barco que vengan gente si no vienen a través de la frontera pues que vengan a través de Algeciras, de Marruecos o de la propia península. Es decir, que soluciones y alternativas pueden haber si hay voluntad de que las haya y yo creo que las puede haber mientras pues las solucionan los problemas del barco. van pagando 60 euros por una ida y la huerta. Y no viene nadie. Y ya no vienen ni los familiares a vernos. Tenemos que salir nosotros que tenemos el descuento de residentes y también nos cuesta un poquito. Si sigue menos los empleados públicos te podemos decir que entre comillas que tenemos más suerte que mantenemos el empleo. Pero vamos, tampoco tiene que ser que aquí como somos una ciudad donde vivimos empleados públicos y vivimos personas que no lo son también tienen derecho a moverse libremente como quieran. Y yo creo que eso puede ser una solución alternativa mientras se... Pero esa solución la tiene que dar el gobierno. Es decir, tenemos la frontera, tenemos soluciones para el futuro pero también mientras tanto tenemos estas soluciones para que se mantenga la actividad y el negocio en esta ciudad para que se mantenga la actividad no solamente en los empleados públicos como nosotros sino también en el resto de la sociedad. Seguimos hablando de soluciones. Una de las soluciones propuestas es este famoso Observatorio del Comercio y una promesa del gobierno de reforzar las inspecciones fiscales y la lucha contra el fraude fiscal. Ha habido unas cuantas redadas hace algunos meses, ha habido inspecciones, parecía que había un esfuerzo de regularización. Este Observatorio del Comercio y esta lucha contra el fraude fiscal entiendo que lo valoráis positivamente pero supongo que como siempre llega tarde. Bueno, el Observatorio del Comercio tuvimos la reunión de constitución hace un par de meses y esta semana nos han convocado para la semana que viene. vamos a esperar a ver qué resultados nos dan porque dentro del punto de la convocatoria una de las cosas que se analiza van a ser los resultados del Ipsi de importación, de resultados del impacto del comercio que es lo que te estoy diciendo que vamos a ver ahora cómo está afectando el tema de la frontera y el tema por ejemplo de las medidas antifraude que ha estado implantando la ciudad. Si no son las medidas antifraude siempre vamos a estar de acuerdo como cooperación de hecho público yo estoy a favor de que todas las medidas antifraude que se puedan aplicar bienvenidos sean y es verdad que la ciudad en ese sentido lo que está haciendo es una serie de medidas para evaluar el coste de la mercancía que la mercancía que llegue esté valorada adecuadamente pedirle sino el Ipsi etc. Eso ha provocado un descenso de las importaciones y lo que yo quiero ver es si esas importaciones que ha provocado es porque ya no entra esa mercantía alguna que podemos llamar tóxica algunas veces que es la que no genera enceuta nada sino que se va directamente o ha disminuido el tema también de las importaciones de otras empresas. A la pequeño comercio no se le puede valorar por una bajada de un trimestre hay que valorar algún año ¿por qué? porque las importaciones del pequeño comercio se hacen normalmente como máximo dos veces al año grandes es decir al principio de temporada de verano cuando compra la temporada de verano o cuando compra la temporada de invierno o incluso hace una vez que compran todo de golpe entonces hay que esperar a ver cómo ese Ipsi va bajando al resto de los comercios que yo creo que los seminarios de comercio bien aplicada una herramienta que nos va a dar resultados y que yo creo que bien aplicada yo creo que una herramienta buena porque nos va a dar realmente vamos a hablar con datos reales de la situación que tenemos y yo creo que de aquí a unos meses nos va a dar una situación por desgracia un poco complicada para el sector comercial y el sector empresarial en Ceuta en general pues hablar de realizar este registro de empresas que funcionan bien que transmiten ciertas facilidades y de dificultar la labor de las empresas que no están regularizadas que no entran parte de ese registro ¿Esta medida vosotros también la consideráis que es positiva? Sí nosotros cuando nos ha presentado nosotros pensamos que es positiva porque es verdad que le quita trámites a las empresas que hacen sus funciones y todo lo que sea yo creo que todo cuando la gente hace las cosas bien pues hay que premiarlas y separarlos de los que no de los que no hacen bien las cosas que bueno pues eso tendrá que la administración correspondiente tomar las medidas que les corresponden además les corresponden a ellos es decir que muchas veces la administración lanza las bolas a los demás y dice mira no no es que tú eres la responsable de inspección tú eres la responsable de sanción tú eres responsable y tendrás que tomar medidas no digo la ciudad solo digo hacienda digo en general cualquier tipo de la ciudad social o inspección de trabajo etcétera entonces yo creo que todas esas medidas son buenas es decir el registro de importadores es bueno porque facilita al importador que hace bien las cosas los trámites burocráticos y eso siempre es competitivo hablando de las cosas que se hacen mal vosotros tenéis constancia y bueno es Vox Populi que en el polígono trabaja mucha gente sin contratos con contratos explotados vosotros supongo que tenéis constancia de muchos de estos trabajadores pero como muchas de estas empresas de las que no lo hacen bien funcionan de esa manera ¿tenéis vosotros medios para presionar esas empresas o simplemente se la van a dar nosotros medios los que tenemos son las que la ley nos pone en la mano que es la inspección del trabajo nosotros denunciamos irregularidades y lo denunciamos ante la inspección la inspección es quien tiene la obligación de bueno de investigar de ver y de comprobar si estas denuncias son reales o no lo son son las únicas medidas que nosotros como sindicato podemos hacer no podemos intervenir son la inspección y la propia policía mediante estas denuncias lógicamente estamos totalmente de acuerdo en cualquier posición o postura que se ponga a durar toda la mesa para luchar contra el fraude porque es algo que beneficia a todos beneficia a los empresarios que actúan legalmente porque también pues no hay una competencia desleal hacia ellos y beneficia al resto de la sociedad porque estos empresarios pagarían los impuestos como lo pagan todos que luego revierten entre todos cuando se realizaron estas inspecciones de trabajo esas famosas que he mencionado hace unos meses vosotros tenéis constancia de que se haya regularizado la situación de algún trabajador aquí hay una inspección y hay calma en un tiempo pero al poco tiempo vuelven las cosas como estaban aquí tiene que mantener la vigilancia y tiene que haber muchos palos para que al que le peguen dos palos al tercero se lo piense si mañana cogen a cuatro y pasan siete meses y no cogen a nadie más pues sigue ocurriendo por lo tanto ahí tiene que haber una inspección continua porque sabemos todo lo que es el polígono ahí tiene que haber una vigilancia continua y constante de las personas que trabajan allí pidiendo documentación pidiendo pero constante para que el que sea que hacer negocio lo haga como lo tiene que hacer y sabiendo en cualquier momento la pueden coger y le pueden pegar un plumazo y lo que ha ganado en un mes le valga la multa para seis meses y se lo piense pero ya les digo para eso tiene que haber la vigilancia que el Estado debe de poner que son las inspecciones de trabajo y la propia policía nosotros lo único que podemos hacer es denunciar bueno pues la deslealtad que hay entre trabajadores que a algunos no se le aplica la regulación laboral como se le tiene que aplicar porque ni tienen contrato ni tienen horario ni tienen nada y a otros se le está aplicando y están cumpliendo por lo tanto hay una competencia entre los propios empresarios y luego los trabajadores pues yo te puedo imaginar uno tiene sus derechos y otro no los tiene voy a entrar ahora en un tema un tanto espinoso y es el de las relaciones con Marruecos unos días se nos dice desde las autoridades que esto es mejor dejarlo estar porque los gobiernos a nivel más alto hablan entre ellos y que no hay que entrar otros días se nos dice que Marruecos intenta agotar las posibilidades de Ceuta y tenemos estas dos lecturas evidentemente ninguno creo que haya estado la reunión entre los ministros pero ¿por qué seguimos todavía con esta andar con tanto cuidado cuando hablamos de las relaciones entre España y Marruecos con relativa a Ceuta? Con relación a Ceuta Yo te puedo dar mi opinión como sindicato y como persona hasta que Ceuta no sea una autonomía como el resto de las autonomías de este país no podremos levantar la cabeza como tenemos que levantarla aquí Marruecos reivindica a Ceuta como parte de su territorio y lógicamente si lo enfadamos pues nos pone problemas muchos problemas problemas por ejemplo en la frontera con todo el problema de la inmigración y con 40.000 más vale tener tranquilo al país no molestarlo porque si no vamos a tener otro tipo de problemas tenemos que dejar claro ya que esto es España pero dejarlo claro en papeles y en todos los sitios donde hay que dejarlo y terminar ya de una vez con el miedo y la preocupación de tener roces con Marruecos por el problema de Ceuta por eso digo yo que hasta que España ya que está compuesto por 17 comunidades autónomas más 12 ciudades autónomas no se compongan de 19 comunidades autónomas tendremos problemas ¿tú crees que la relación España-Marruecos Ceuta-Marruecos sigue siendo tan delicada como hace unos años o porque cada vez que se plantea este tema la gente dice hay que tener mucho cuidado de lo que se dice de Marruecos realmente Marruecos está tan pendiente de Ceuta hombre yo creo que Marruecos lo que pasa es que Ceuta y Melilla casi que les interesa es decir es como lo que tienen es decir todos los determinados países siempre tienen que tener una salida para cuando hay problemas internos desviar la atención eso es una eso históricamente se ha visto desde que a lo largo de la historia que siempre es bueno tener un enemigo cuando externo siempre te han dicho la política se me ha dicho cuando tienes problemas internos busca un enemigo externo para desviar la situación entonces casi Ceuta y Melilla son yo creo que un arma que utiliza Marruecos cuando tiene determinados problemas y tiene que desviar la atención pues vamos a centrarnos en la reivindicación de Ceuta y Melilla hombre evidentemente yo creo que es un tema sensible a nivel de las dos relaciones bilaterales de los dos países eso es evidente pero vamos pero que eso no significa a que es verdad que el Reino de España pues defiende los derechos y las necesidades de Ceuta y de los ciudadanos que viven en ella entonces eso tampoco se puede olvidar es decir que es un tema sensible pero aquí hay unas personas que viven aquí y que tienen los mismos derechos que el que está en Algeciras o el que está en Oviedo y que entonces y el Estado está para eso es decir para garantizar los mismos derechos y las mismas reivindicaciones que tienen el resto de españoles ¿no? El Reino de Ceuta es un sitio donde hay tantas peculiaridades que todas estas contribuyen a hacernos un poco diferentes en ese sentido a lo largo por ejemplo de lo que se ha estado comentando estos últimos meses acerca de si es pertinente o no que Ceuta entre en la Unión Audunera y que no pierda su régimen fiscal especial esto no es exactamente la frontera pero evidentemente influye tanto como la frontera al tema de la economía es un problema importante exactamente en estos momentos la situación está en un punto donde yo que estoy pendiente no sé realmente cuál es la situación ¿vosotros pensáis que va a haber algún avance en este sentido? Bueno yo he estado analizando el informe nosotros como cámara el informe de procesa yo creo que es un informe que está bien redactado y está bien hecho es decir que analiza distintos enfoques y yo creo que la situación es una decisión que requiere un análisis y una determinación global de la ciudad porque no es una decisión que puedas decir entro y luego salgo es decir igual que si tú decides meterte dentro de la Unión Audunera te metes con determinadas condiciones y ya una vez que entras no sale es decir que nosotros estábamos fuera de la Unión Audunera porque tenemos circunstancias de que entramos con la Comisión Europea cuando entramos en el Reino de España una adhesión unas peculiaridades entonces yo que además una decisión que va con que cambia absolutamente la configuración de la ciudad eso es cierto es decir va a cambiar porque para bien no digo si para bien ni para mal pero que va a cambiar la configuración de la ciudad y nuestro posicionamiento entonces hay muchos pros y muchos en contra yo hombre yo creo que habría que analizarlo bien y si se pudiera hacer con las peculiaridades determinadas peculiaridades de Ceuta como pueda tener Canarias o todo esto pues sería interesante pero el problema que tenemos que es verdad que tiene que ser una negociación tres bandas es decir que el Estado esté de acuerdo que bueno puede ser que ahí lo consiga que la Comisión Europea esté de acuerdo y que luego España quiera que sus socios estén de acuerdo es decir porque son 22 socios los que tienen que estar de acuerdo y me imagino que alguno le dirá vale yo estoy de acuerdo pero algo tienes que darme ya sabemos cómo funciona la Unión Europea la Unión Europea es a base de yo te doy tú me das yo te doy entonces el Estado tendrá que estar de acuerdo en jugar cartas en esa negociación nosotros podemos hacer lo que tú quieras pero al final la decisión última depende del Consejo de Estado de los dos tienen que tomarse por unanimidad por los 22 países entonces yo creo que el que tenemos que convencer si nos interesa es al Estado Español y saber si el Estado Español está dispuesto a apostar definitivamente por él porque si no apuesta y no intercambia cromo vamos a llamarlo así con cosas con restos de Estado no saldrá adelante ¿tú crees que eso sería beneficioso? ¿que generaría negocio y empleo? yo no tenía una soltera en el informe que se ha leído no lo he leído pero yo tengo clara una cosa es cuestión de analizarlo si en el resto de países que entran dentro de este foro están beneficiados o no yo no sé qué diferencias puede haber con Ceuta pero es una cuestión que hay que analizar ver y que interesa más la verdad es que yo ahora mismo no te podría decir mucho más porque no conozco ni el informe ni siquiera me he puesto a estudiar las consecuencias te digo que yo vivo en el mundo de lo público me estudio el tema de lo público y menos de lo privado pero vamos yo creo que si se diera un paso hacia adelante hacia este tema estaría lo suficientemente estudiado para que no fuera perjudicial sino beneficioso me imagino eso es la lógica ¿no? Quiero hablar de la concentración del 22M que va a ser dentro de evidentemente una semana pero no quiero dejar esta conversación antes sin hablar de un tema que está relacionado con la frontera y que nos afecta pero que suele pasarse muchas veces por alto y es el tema de los trabajadores transfronterizos día a día llegan un montón de trabajadores de la zona de Tuán la zona de alrededor de Castillejos a trabajar a Ceuta lo que pasa es que lo hacen más que con empresas lo hacen muchas veces los trabajadores del hogar y tal eso supone un... bueno, realmente ¿qué supone esto para Ceuta? esta llegada de trabajadores de fuera en términos económicos es decir esto le reporta un beneficio a Ceuta esto nos quita trabajo a la gente de aquí o realmente es necesario contar con estas personas bueno, en parte es necesario algunas veces contar con estas personas y en parte tampoco es necesario porque le quita trabajo a muchos de los que están aquí si se regularizan legalmente ¿no? las chicas y las mujeres que vienen a trabajar a la casa lo que había que ver como decía antes si están legalmente contratadas si pagan sus impuestos su seguridad social igual pasa con los trabajadores que tanto trabajen en empresas como que trabajen en plan autónomo si estas personas vienen de forma fraudulenta no es bueno los únicos que se benefician son aquellos que se aprovechan del trabajo que realizan solo ellos y los trabajadores lógicamente que hacen el trabajo que bueno pues se lo llevarán para Marruecos pero vuelvo a decir esto es un problema para Ceuta porque en Ceuta viven ciudadanos que están en el paro y no encuentran trabajo una de las causas motivadas porque el trabajo lo hacen otras personas otros lo hacen más barato porque no pagan los impuestos como pagan el resto de empresarios y es un problema para los ciudadanos de Ceuta y para los trabajadores de Ceuta si hubiera una inspección seria sobre este tema hablaríamos de otra forma o de otra manera del paro de la ciudad seguro ¿vosotros tenéis constancia si las empresas de Ceuta se nutren en una gran medida o una pequeña medida de los trabajadores que vienen de fuera? yo tanto como las empresas también no son todas las empresas sino también los propios ciudadanos es decir los ciudadanos con los que estamos hablando de las casas de los servicios de las chapuzas de lo que es algo de pintar una casa de pintar yo creo que empresas en ese sentido hay menos porque las empresas es verdad que tienen más control es decir que una persona que llega a su casa y al menos te contata a un señor que cruza la frontera para que me pinte la casa y no te controla nadie es decir que no te controla nadie pero bueno hay que ver también analizar un poco en ese mismo informe que hemos comentado antes de Procesa se habla de un tránsito diario de cerca de 18.000 19.000 personas 18.000 19.000 personas no solamente cuando se analiza eso no solamente hay que analizar la situación de Ceuta sino lo que supone para es decir en esta que estamos hablando de relaciones de España Marruecos de esas 20.000 personas que pasan diariamente y que se vuelven a su país entonces claro yo creo que hay una cosa que nos supera un poco en ese sentido y que nos supera a nosotros localmente es decir hay un mirar al lado creo yo un poco también por el tema este es decir de que esa 20.000 personas favorecen la paz social vamos a llamarle sí pero crea un conflicto social también en la ciudad claro exactamente ese es el tema y no hay solución para los que están viviendo aquí claro claro es que ese es el tema lo que estoy diciendo yo creo que se mira un poco que las autoridades miran un poco al lado por el tema este es decir que es la peculiaridad de Ceuta es decir de la ciudad transfronteriza de que nos perjudica a nosotros y a los trabajadores de aquí pero como se se hace una paz social en el país de al lado pues hay una ligereza que en otro sitio no habría no ocurriría pero ya pero es que tenemos que mirar para la más parte que es contento para que no nos ponga muchos problemas básicamente de lo que estamos hablando sin embargo esto como dice quita trabajo a la mejor gente de aquí pero supongo que yo que tengo una empresa de reparaciones si viene alguien de fuera y me lo hace por cuatro duros mi empresa pierde el negocio ¿ustedes pensáis que las empresas de aquí se ven afectadas por esto? si hay empresas que se sientan claro que sí hay empresas de servicios hay empresas de todo esto claro que sí es decir cuando tú además que eso no hace falta que te lo diga yo vamos que en la conversación diaria tú conocerás muchísima gente que te dice yo he contratado a esta persona para que me pinte el piso porque le he pedido a una empresa que me un presupuesto y es muy caro evidentemente en cuanto a una empresa te hace un presupuesto ya tiene que meter su mano de obra regular sus seguros sociales y tiene que repercutir sus costes reales cuando va a ser un coste que tiene claro de que tiene una persona asegurada tiene unos costes reales eso nunca podrá competir con una persona que no está dada de alta ni gana nada ni tributa claro que repercute en muchas empresas ni tributa y que lo que pide o el presupuesto que da va en base a donde vive claro festeada es decir que la calidad o la carestía de vida en su país no es la misma que hay aquí por lo tanto pues tira el precio claro y ese es el problema el problema es que lo que tenemos que hablar si hay bastantes empresas o creadas empresas en el sector porque cada vez hay menos es que no claro porque no son competitivas es decir que hay algunos sectores que no son competitivos yo tengo un amigo que es aperejador y además de contratista que me decía me cuenta muchas veces esto que tú decías que es que gente que contrata gente fuera y luego no no tiene a quien reclamarle tú construyes en tu casa un tabique porque te lo he hecho un albañil y le has pago cuatro duros y si se ahorra un dinero pero luego si no está bien hecho a quien le reclama mientras que si tú tienes un contratista y una empresa a nadie se juega una multa porque vengan a revisar y dicen que es el loito factura esto tal y al final efectivamente eso que al final todos tienen sus consecuencias pero bueno estamos acostumbrados a vivir en Ceuta de esta manera así de como tú dices de mirar un poco de lado bueno pues estamos a una semana de esta concentración del 22 de marzo ya lo decimos desde el principio os habéis puesto de acuerdo empresarios sindicatos incluso agentes sociales de otro tipo asociaciones ¿qué reclamáis exactamente en esta manifestación? ¿qué es lo que se va a pedir? ¿cuáles son los lemas que podemos escuchar este 22 de marzo? bueno yo creo que son un poco lemas parecidos a los que a los que hemos comentado meses anteriores es decir lo que se busca es una fluidez de la frontera y de una aplicación rápida de las medidas que yo soy consciente de que algunas ya están preparadas pero que no se terminan es decir y que como estamos hablando de desanchamiento carreteras pero que no se terminan de terminar es decir nunca mejor dicho pero que necesitamos una fluidez rápida y sobre todo de cara al verano porque es que en el verano que es que Ceuta se juega mucho es que el verano no somos conscientes de la importancia que tiene la campaña de verano para las empresas de Ceuta las empresas y el empleo pero no ya hablo muchas empresas la gente se le olvida que el empleo es decir que si una empresa cierra cierra el empresario y cierra los X personas que estén con él vamos y es una cadena entonces es muy importante que se agilicen todos los medios para la campaña de verano es lo que yo llamo el ciclo del dinero si el empleo se cierra el trabajador se va a la calle eso no consume y repercute y que luego no va al bar claro que eso es lo que ha pasado también en estos meses es decir que realmente al principio el tema es que las empresas y la economía se va contagiando es decir al principio la frontera afectaba a determinados sectores muy concretos que estaban en el Tarajal a determinada pero ya afectados transportistas y todo esto con el tiempo se va quedando porque si el transportista no gana dinero pues sus trabajadores van al límite también a sus trabajadores le dan miedo cómo está la situación de la empresa entonces dejan de consumir porque dicen vamos consumo lo menos posible porque yo no sé si mi empresa durará o no durará y si me iré a la calle entonces bajan el consumo si baja el consumo no compro la tienda entonces la tienda no solamente no viene el de Ceuta sino que no viene el de Marruecos sino que el de Ceuta no le compran es decir que al final se va contagiando poco a poco y estamos en la situación en la que estamos Emilio ¿crees que de esta manifestación de la presión popular que se puede hacer va a haber reacciones? bueno debe de haberla lo que sí tengo claro es que si la gente no se conciencia de que tienen que luchar por su tierra independientemente aquí de que tanto sindicatos como empresarios como otras asociaciones estemos reivindicando al gobierno que dé soluciones ya no solamente la solución por el problema de que haya fluidez en la frontera sino por el futuro de esta tierra nosotros no podemos pensar o vivir pensando en que el gobierno nos va a mantener subvencionados siempre tenemos que pensar en un futuro para esta ciudad para nuestros hijos para que ellos vean aquí posibilidades de futuro y la única forma es que bueno pues si aquí vivimos con una frontera con Marruecos y vemos la posibilidad de que esta ciudad pueda vivir de Marruecos del turista marroquí o de que vengan gente hay que buscar todas las fórmulas y fórmulas para que eso ocurra y eso es lo que hay que decirle y tenemos que decirle toda la sociedad al gobierno el día 22 en la calle que dé soluciones pero que dé soluciones soluciones para que nosotros nos creamos que podemos seguir viviendo en esta tierra con tranquilidad y con seguridad que es lo que queremos y yo es lo que veo ya no es una reivindicación ni sindical por cuestiones laborales que también ni los empresarios porque sus negocios se puedan venir que también sino una cuestión de futuro porque Ceuta no se merece tener que vivir siempre por las subvenciones que pueda dar el gobierno en todos los casos no son soluciones que mañana digan bueno pues subvencionamos con esto bueno pues subvencionamos eso no son soluciones nosotros tenemos que ser autosuficientes en esta tierra para seguir manteniendo y vivir aquí que la gente bueno pues viva aquí a gusto y no esperando que si papá nos salva la vida ¿Te has dado cuenta Joaquín como Emilio sindicalista que está acostumbrado a hacer llamamientos al pueblo para manifestarse porque como lo ha dicho se ha notado la demencia de él que está acostumbrado a hacerlo porque es verdad que no hay forma de solucionar los problemas si no somos capaces de luchar por ellos yo llevo luchando toda mi vida en el mundo sindical desde que se instaló la democracia desde el primer comité y los logros que hemos tenido los trabajadores los logros que hemos tenido han sido base de la movilización la presión y la negociación no ha sido otra forma y lo que tenemos gracias a eso nadie nos ha regalado nada ha habido una lucha constante cada uno mira por sus intereses y eso es lógico pero bueno hemos tenido que pelear por lo que queremos y en este caso tenemos que pelear por esto pero tenemos que pelear en esta mano de la mano porque los dos las dos partes incluso y el resto de la sociedad nos beneficiamos de la solución del problema por lo tanto yo creo que si la gente no se conciencia de que aquí tenemos que coger todo y dar un paso desde adelante tenemos un futuro un poquito oscuro Joaquín ¿tú crees que el futuro de Ceuta está en la frontera? Bueno vamos a ver parte en parte evidentemente es decir que el futuro de Ceuta está en la frontera ahora mismo sobre todo porque a ver las reconversiones no pueden ir bruscamente porque no pueden hacerse así yo soy consciente de que Ceuta también tiene que buscar otras soluciones alternativas soluciones alternativas que pueden pasar no solamente por el turismo sino por la aplicación de sectores estratégicos como basadas en nuevas tecnologías servicios online que se pueden dar desde Ceuta a la península con los beneficios fiscales nuestros pero para eso hace falta que empezar a trabajar y eso no se hace de una noche a la mañana es decir si uno consigue construir una masa crítica de empresas aquí que consideren que sean capaces de asumir el empleo que actualmente tiene por ejemplo el comercio el sector servicio o el turismo de la noche a la mañana lo que saberá que yo creo que hay que empezar a trabajar en ese ámbito no solamente en solucionar la frontera que es evidente que necesitamos ya sino también que trabajar en alternativas porque Ceuta creo que tiene atractivos en ese tipo de sectores todo lo que tiene que ver con todas las nuevas tecnologías la aplicación de servicios y servicios hacia el resto de España con las ventajas fiscales de Ceuta evidentemente la reconversión tarda un tiempo y crear las infraestructuras necesarias para que empresas de ese tipo se alojen aquí también requiere un tiempo hace falta empezar a trabajar desde ya para que esto siga adelante estamos hablando todo el rato del 22 pero realmente la concentración del 22 ¿a qué hora va a ser y dónde? será a las 8 de la tarde en lo que es la Plaza de la Constitución ahí se inicia la concentración y luego salgremos de manifestación ¿subiréis hasta la Plaza de los Reyes? sí, hasta la Plaza de los Reyes bueno, pues ya saben ustedes que el 22 de marzo a las 8 de la tarde en Plaza de la Constitución están todos ustedes llamados a emitir un grito para salvar a Ceuta de la situación en la que vivimos y bueno él lo hace mejor que yo que eso mejor que yo que lo siento yo solamente digo tengo hijos tengo nietos y me gustaría que ellos tuvieran el futuro si no resuerto pero sí con la posibilidad de resolverlo donde nacieron y donde viven y por eso digo que la única manera de solucionar este problema es que todos nos fringuemos en presionar para que aquellos que tienen la responsabilidad de buscar soluciones las busquen lo antes posible bien a través de la frontera que es parte también de solución de esta ciudad o bien a partir de lo que decía Joaquín que si es verdad una cuestión que también hemos pedido muchas veces hay posibilidades de que vengan grandes empresas en Ceuta y se aprovechen de los beneficios fiscales y bueno pues se busquen fórmulas para que esta ciudad tenga vida y haya trabajo y bueno todo el mundo viva en paz que es lo que queremos pues yo espero que la próxima vez que os cite para hablar aquí podamos hablar de qué hemos mejorado y qué soluciones se han implementado ya en este aspecto y que podamos dar noticias que nos satisfacan a todos Joaquín, Emilio muchísimas gracias por estar aquí esta tarde a vosotros un placer espero que la gente que nos está viendo tenga un poco más claro el análisis de la situación de por qué estamos hablando de la frontera y por qué es tan crítica para Ceuta pueden seguir ustedes por supuesto informados de la frontera y de todo lo demás que pasa en Ceuta en nuestros perfiles sociales en Facebook y en Twitter y que tienen a las 9 de la noche una cita con mi compañera Laura Artiz y los servicios informativos de Ceuta Televisión nos despedimos ya hasta la semana que viene donde volveremos de nuevo con Gran Vía y otros temas de interés que esperamos que ustedes vean y disfruten hasta la semana que viene ¡Gracias! Gracias.